Hay algo que te tengo que decir, escúchame, trate pero no me voy a decir, discúlpame. Fueron los tragos quizás la noche o las estrellas, los que provocaron después de aquel beso dar la arena suelta. Hay algo que te tengo que decir, escúchame, yo sé que esto no es justo para ti, discúlpame. Yo no planeé que esto pasar, pero quiero drogar, fuimos presas del alcohol, de la pasión, de nuestras ganas. Ella me dijo que tú ya no la querías, necesitaba caricias para sanarlas heridas. Lo siento tanto, fui presa de sus encantos, tú eres mi mejor amigo y por eso tenía que decírtelo. Lo siento, no pude gritarlo, pero hicimos el amor. Hay algo que te tengo que decir, escúchame. Yo sé, escúchame, yo sé que esto no es justo para ti, discúlpame. Yo no planeé que esto pasara, pero quiero drogar, fuimos presas del alcohol, de la pasión, de nuestras ganas. Ella me dijo que tú ya no la querías, necesitaba caricias para sanarlas heridas y el dolor. Lo siento tanto, fui presas del alcohol, lo siento tanto, fui presa de sus encantos, tú eres mi mejor amigo y por eso tenía que decírtelo. Ella me dijo que tú ya no la querían que decírtelo. Ella me dijo que tú ya no la querías, necesitaba caricias para sanarlas heridas y el dolor. Lo siento tanto, fui presa de sus encantos, tú eres mi mejor amigo y por eso tenía que decírtelo. Lo siento tanto, fui presa de sus encantos, pero hicimos el amor. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de parte del municipio de Oaxaca, a quien agradecemos muchísimo esta invitación y esta oportunidad en esta gran plataforma. Muchísimas gracias. Nosotros nos presentamos, somos los amigos de T para 3, también queremos agradecer infinitamente también al presidente municipal de Oaxaca, de Juárez, muchas, muchas gracias. De esta manera iniciamos esta pequeña transmisión, este pequeño concierto para todos ustedes. Lo que acaban de escuchar, se llama Hicimos el amor, es un cover, un hermosísimo cover de un amigo del maestro Ubico. De verdad, nos sorprendió muchísimo ese cover que nos hicieron y de esa canción iniciamos nuestra transmisión en vivo el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, creo que ya vamos a empezar a cantar a las melodías que preparamos para todos ustedes en esta muy, muy bella tarde. La primera canción va a ser romántica. Yo sé que muchos van a querer que cantemos canciones de dolor, pero ya saben más o menos en qué parte de la transmisión vamos a hacerlo. Así que vamos a mandar un saludito también para todos aquellos que ya estén conectados. Y comenzamos. Y finalmente. Tengo que reconocer que no encontraba el rumbo que estaba perdido, pero tú me enseñaste cuál es el camino, tan solo con hablar. Y tengo ganas de decirte de que te creo que no tengo la suerte, que quiero que seas tú la primera persona que vea el despertar. No quiero a nadie más, quiero contigo estar No me importa el futuro ni qué pasará Quiero correr el riesgo que implica querernos Quiero que sea contigo perder o ganar No quiero a nadie más, quiero contigo estar Solo te estoy pidiendo una oportunidad No es más que la verdad lo que te estoy diciendo Quiero que sea contigo perder o ganar Tengo ganas de decirte de que al conocerte me cambió la suerte Hoy quiero que seas tú la primera persona que vea despertar No quiero a nadie más, quiero contigo estar No me importa el futuro ni qué pasará Quiero correr el riesgo que implica querernos Quiero que sea contigo perder o ganar No quiero a nadie más, quiero contigo estar Solo te estoy pidiendo una oportunidad No es más que la verdad lo que te estoy diciendo Quiero que sea contigo perder o ganar Para todos ustedes, señores y señores Perdón, ganar un tema, algo de la autoría de T para 3, por supuesto De las canciones propias que vamos a presentarles En esta maravillosa, maravillosa tarde Muchísimas gracias Vamos a mandar saludos también A todos aquellos que ya nos están escuchando, maestro, por favor Déjame ver aquí Vico nos ama Muchas gracias Y para nosotros también te amamos Muchísimas gracias Estefany Colmenares Un buenos saludos Muchas gracias Álvaro López Álvaro Matadamas Naye Angie Domínguez Saludos para ti Angie Juan Alcázar Muchísimas, muchísimas gracias Naye Santiago También muchas, muchas gracias De verdad Esperamos que disfruten de las canciones Tenemos una lista preparada Pero casi nunca la tomamos en cuenta Porque Es una alternativa Es una lista alternativa Porque normalmente nos piden alguna canción Que a ustedes les guste Y esperamos que Que las canciones que preparamos Sean de su completo grado La siguiente canción Ya pasamos lo romántico Ahora sí empezamos Ahora sí ya Ya Una canción romántica por ¿Qué te gusta? Unas 10 de dolor ¿No? Más o menos Esta canción Se la compuse mi amigo Gustavo Martín Ah caray Eso soy yo Ah que Gustavo Martín es el maestro de la guitarra El que viene de Peppa Pig el día de hoy Más o menos Bueno Esta canción se la compuse cuando Mi amigo Gustavo Martín No me quiso decir Que andaba Con una persona Y pues yo lo deduje Porque Somos amigos Y lo dedujo muy bien Y lo deduje muy bien Entonces le hice esta canción Que a varias personas le gusta Se llama Lo que hacemos a solas Y la canción es Muy Descriptiva Y yo creo que la van a entender Muy bien Así que para todos ustedes Esta canción que dice A mi amigo Gustavo Esta Es antes de La canción de Para qué O mejor conocida Como un idiotón imbécil Ahí Este Delfines O elefantes Lo que le quiero poner Esta canción Con esta canción Inició la historia Del amigo Gustavo Que terminó En En una desgracia Que nadie se entere De todas las cosas Que hacemos a solas Que nadie sospeche Que te vuelvo loca Ten mucho cuidado Debemos callarnos Porque es un pecado Que nadie sospeche Lo que hace tu boca Que no queden huellas Que ni sin sospechas Que somos Porque él no te llena Que nadie se entere Que en la madrugada Sin que Vienes Buscando el placer Que te brinda mi cama Que nadie se entere Que te estorba la ropa Cuando estás conmigo No alcanzan las horas Y pides a gritos Que des en tu boca Ten mucho cuidado Porque es un pecado Que no queden huellas Que ni sin sospechas Que somos Que somos amantes Porque él no te llena Que nadie se entere Que en la madrugada Sin que él se dé cuenta Vienes a mi casa Buscando el placer Que te brinda mi cama Que nadie se entere Que te estorba la ropa Cuando estás conmigo No alcanzan las horas Y pides a gritos Que des en tu boca Ten mucho cuidado Porque es un pecado Lo que hacemos A solas Para todos ustedes Lo que hacemos a solas Esta canción Que da pie E inicio A la historia De Gustavo Si son amantes De ahí Todo por hacerlo a solas Todo por hacerlo Todo porque nadie se entere Lo van a hacerlo Pero bueno Para todos ustedes Que quieran ser Amantes de alguien Pues saben que el karma Un día les va a llegar ¿No? Algún día ¿Dos meses? No, no, sino Como tres meses Que El karma se curó ¿No? Como que Vino Súper rápido Esta canción Se llama Lo que hacemos a solas Vamos a ver ¿Quién está conectado? Nos dice Males saludos Para el sitio de taxis Alameda Alameda Se queda A Seransky ¿A Seransky? Que barro Así como Edgar Seransky Casi Casi Demasi Muchas, muchas gracias Este A Ezequiel Edi Arra José López Verasco Saludos Ibis Osa Saludos Ibis Cecilia Leyva Estamos cantando Por las canciones propias Amiga Pero también un saludo Ceci ¿Cómo estás? Vamos a continuar Con más música Con más canciones Le recordamos Que si quieren escuchar Alguna También Se vale Se vale pedirla Así que Los leemos Nosotros los leemos Aquí Para todos ustedes Vamos a continuar Con esta canción De la lista Maestro Si escucharon Cual es la lista Es porque no la tengo Ok Vamos a continuar Con esta Yo creo que Esteban y Pinacho Barquito de papel Dice Ya empezaron Que nos hizo un cover Esteban y Pinacho Hay un cover De Esteban y Pinacho Por supuesto De Barquito de papel Pueden buscar En sus redes sociales También Gran cantante Gran cantante De verdad Saludos para ti Naday Pagano Esteban maestro Saludos Montse Mesa Barquito de papel Vamos Ya estamos empezando Ya hay dos votos Para Barquito de papel Vamos a checar Vamos a cantar Una canción romántica Porque Yo les prometí Canciones románticas Porque el final El final se viene Algo oscuro El final viene Bastante cargado De decepción Y tristezas Entonces Vamos a cantar Una canción romántica Algo Yo creo que todos Han enamorado En algún momento De su vida En cualquier lugar De repente Vas al super Y te enamoras En el pasillo de carnes De repente doblas En el de cereales Y te vuelves a enamorar Con la de Sachi Con la de Sachi Con la de Sachi También te enamoras Exactamente Esta Esta canción Esta canción La compusimos La compuse Después de ver A una chica Y de enamorarme En el lugar Menos indicado O menos probable ¿Ahí? No, no Ahí no ¿Por monumento? No, no Poco Esta canción La compuse Después de ver A una chica Muy linda En un autobús De Oaxaca De Juárez En el municipio Para Ciudad Yagul No sé Cuáles vayan Para Ciudad Yagul Esta canción Nosotros Le pusimos La chica del tren Porque Ponerle La chica del camión Que va para la primera etapa Estaba muy largo Y no rimaba Definitivamente Entonces decidimos Poder La chica del tren Que es Una de las canciones Románticas Que tenemos El día de hoy De las poquitas románticas Que van a escuchar Porque ya vienen Las canciones De Desamor Así que Ojalá les guste Esto Dice más o menos así Más toco mirarme En los ojos Para que He rendido A sus pies Según yo El amor No existía Pero cambió Mi parecer Solo fueron Cinco segundos Pero bastaron Para hacer Que mi corazón Reviviera Para comenzar La querer Y no seré En su nombre Ni siquiera Le habré Si alguien Sabe Quién es Esa chica Del tren Díganle Que puso Mi mundo Al revés Y que no Del tren De quien me enamoré De quien te De quien me enamoré De quien lo De quien me enamoré De quien me enamoré Y no sé en su nombre Ni siquiera le hablé Si alguien sabe quién es Esa chica del tren Díganle Que puso mi mundo al revés Y que no la puedo sacar de mi mente Que de ella me enamoré Aunque no sé quién es Díganle Que puso mi mundo al revés Y que necesito mirarla otra vez Que la quiero conocer Invitarle a un café De esa chica del tren De quien me enamoré Para todos aquellos que se han enamorado en el transporte público No quieren decir que iba para Jojo O iba para algún otro lugar Pues ahí está, ¿no? Vamos a mandar saluditos Para Jasbet López Alondra Toscano Dulce Tamayo Dice duele Sí, sí duele Sí duele Pero ya saben hasta que las cantamos duele En un ratito más Vico mandando un saludito Angie Domínguez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por eso creo que nos están pidiendo algunos covers Pero Tengo para aclarar El día de hoy Por supuesto El día de hoy vamos a cantar La mayor parte de las canciones De De nosotros Por la oportunidad que se nos está dando Vamos a tratar de De complacerlos Me dicen que hable de amistad Como, ¿qué tipo de amistad? La mayoría de nuestras canciones Hablan acerca de la amistad desde el punto de Son Más o menos Bueno, amistades de tu amigo se mete con O amistades feas Donde tu amigo te traiciona Y resulta que ¿Alguna canción para educar a mi mejor amiga? ¿Alguna canción para educar a mi mejor amiga? ¿Hicimos el amor? No, no es cierto Esa canción no Ya la escucharon, no es cierto Vamos a checar Vamos a checar con gusto Por supuesto Los conocí porque me Compartieron su canción Duele Y ahora estoy enamorado de sus letras Por tantos sentimientos Saludos desde Colombia Saludos para Marcela Muchas gracias Muchas, muchas gracias Quédate porque Quédate porque duele Va a estar en la lista Porque duele Porque duele, duele también Para Itzel López Itzel cantamos Ya varias canciones Muchísimas gracias Itzel Félix también Monsenesa Hicimos el amor Con esa canción Abrimos No la cantamos nosotros Pero la cantó el maestro Rico Un gran cover Un gran cover De verdad Hicimos el amor Nos dicen por ahí Marquito de papel De nueva cuenta Yo creo que vamos a A tratar de convencer A todas las personas A ver Vamos a tratar de convencer A la mayor parte De las personas Así que vamos a hacer esta canción Ya que le pidió Monsenesa Y Vico Un cover que ya hizo Vico Pero es una canción Que nos está pidiendo Con mucho gusto Para ustedes Algo titulado Hicimos el amor Monsenesa Monsenesa Hay algo que te tengo que decir No me pude Escúchame Entre temas No me pude resistir Disculpame Yo no planeé Que esto pasara Pero aquella madrugada Fuimos presa De la corda De nuestras ganas Hay algo que te tengo que decir Escúchame Yo sé que esto no es justo para ti Discúlpame Fueron los tragos quizás La noche O las estrellas Busquen las pasas Tu primer beso A mí Me da suerte Ella me dijo Que tú ya No la querías Necesitaba caricias Para sanar las heridas Y el dolor Lo siento tanto Fui presa De sus encantos Tú eres mi mejor El mío Y por eso Tenía que Decirte Yo No sé No No ¡Suscríbete! Escúchame, yo sé que esto no es justo para ti, discúlpame, yo no planeé que esto pasara, pero aquella madrugada fuimos presa del alcohol, de la invasión, de nuestras ganas. Ella me dijo que tú ya no la querías, necesitaba caricias para sanar las heridas y el dolor. Lo siento tanto, fui presa de sus encantos, tú eres mi mejor amigo, y por eso tenía que decírtelo. Lo siento, no pude evitarlo, pero hicimos el amor. Ella me dijo que tú ya no la querías, necesitaba caricias. Para sanar las heridas y el dolor. Lo siento tanto, fui presa de sus encantos, tú eres mi mejor amigo, y por eso tenía que decírtelo. Lo siento, no pude evitarlo, pero hicimos el amor. Para todos ustedes, señoras y señores, algo que nos pidieron, por supuesto, algo titulado Hicimos el Amor, un tema también de la autoría de nosotros, de Paratres. Muchas gracias por vernos, a todos aquellos que ya están, a Natanael, a Luis Natanael, saludos, maestro, hermano, Adriano Tobar, saludos, Marichuy, Pacheco Salinas, saludos a todos ustedes que ya nos acompañan, de verdad, un gusto enorme que nos estén escuchando el día de hoy. Vamos a continuar con algunos otros temas. Se vale pedir, hace rato ya pidieron bastante Barquito de Papel, que es una de las favoritas también de las personas que nos conocen. Así que vamos a hacer esta canción también mandando un saludo para nuestro amigo Suri, que fue también de las personas que creyó en ese tema. Cuando yo no le tenía tanta fe, hay que reconocer, pero Suri y también el maestro Manuel Bustamante, que me dijo que era buena canción, que por supuesto nos está viendo el maestro Manuel Bustamante mandando un saludo, síganlo también en sus redes sociales. Vamos a hacer esta canción que se llama Barquito de Papel para todos ustedes. 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 Aprovechando este espacio, también queremos darles la noticia que muy posiblemente, todo depende de cómo trabajemos en esta semana, la próxima semana estaremos subiendo nuestra primera canción a plataformas digitales, así es. Y va a ser una sorpresa porque en realidad es una canción fuera de lo que normalmente hacemos. Así que ya lo saben, hay un video en nuestra página que ustedes pueden mandarnos todavía sus videos. Pues de hecho ya no. Ya no, hoy se cerró, perdón. Hoy se cerró, estaba yo pensando en otras cosas, pero les pedimos a todos en ese video que nos compartieran un poquito, un clip de la vida en Oaxaca, la carenda, la guetxa, el mezcal, las fiestas y todo, porque de eso se trata la sorpresa de la siguiente semana. Así que esperemos que les guste, vamos a trabajar muy duro para que la próxima semana ya puedan escucharlo, les recordamos utilizar el hashtag Tepara3 y el hashtag Oaxaca lo tiene todo para enterrarse de la próxima sorpresa que les vamos a dar. Así que vamos a continuar con algunos otros temas para todos ustedes. Muchas gracias para ti, Stephanie Pinacho, superrolón, fan número uno de Barquito de Papel por siempre. Muchas gracias, vamos a continuar con más música. Suriel, acabo de cantar Barquito de Papel, también te mandé saludos de Suriel. Qué raro, Suriel. Duele, nos dice por ahí. No sé si es buen momento para hacer duele más a una barra, te es muy temprano. Vamos a continuar con música para todos ustedes. Así que yo creo que vamos a hacer una canción nueva. En esta cuarentena hemos estado componiendo bastante y en esta transmisión les queríamos regalar una canción, algo de lo más nuevo que estamos haciendo en la música. Así que ojalá les guste, es una canción de estas, canciones que duelen, que llegan. Así que para todos ustedes esperamos, esperamos que les guste esta canción. Que la estoy buscando porque de hecho es tan nueva que no me la sé. Pero a ver que, a ver que sale, como dicen por ahí, aquí está. Si ustedes les ha pasado, entenderán entonces eso. El por qué la rabia y el coraje de la gente de esta canción. Dime, cómo borro tus besos, cómo borro el aroma que dejaste en mi cuerpo. Cómo borro el recuerdo del futuro contigo. Dime, dime cómo te olvido, porque yo me arrepiento de haberte conocido. Dime, si alguna vez me quisiste. O tan solo mentiste, dime por qué lo hiciste, dime por qué me jurabas, que tú ya no lo amabas. Y hoy pasas de la mano del hombre que te hacía olvidar en mi cama. Ten el valor suficiente, dame el tiro de gracia. Vuelveme a decir que me quieres, vuélveme a decir que me amas. Dímeme enfrente del maldito que hoy se ríe en mi cara. Vuelveme a decir que tu vida iba a ser solo mía. Ten el valor suficiente, dame el tiro en la frente, no me importa ya nada. Yo te entrego... Dime, si alguna vez me quisiste. O tan solo mentiste, dime por qué lo hiciste, dime por qué me jurabas, que tú ya no lo amabas. Y hoy pasas de la mano del hombre que te hacía olvidar en mi cama. Ten el valor suficiente, dame el tiro de gracia. Vuelveme a decir que me quieres, vuélveme a decir que me amas. Dímelo enfrente del maldito que hoy se ríe en mi cara. Vuelveme a decir las mentiras, que yo como imbécil creía. Vuelveme a decir que tu vida iba a ser solo mía. Vuelveme a decir que tu vida iba a ser solo mía. Vuelveme a decir que me quieres Vuelveme a decir que me amas Dímelo enfrente del maldito que hoy se ríe en mi cara Vuelveme a decir las mentiras Que yo como imbécil creía Vuelveme a decir que tu vida iba a ser solo mía Tenme el valor suficiente, dame el tiro en la frente No me importa ya nada Yo te entrego la bala Para todos ustedes esta canción que aún no tiene nombre Porque apenas me estuvimos en esta cuarentena Así que si nos ayudan como no, sería genial Yo te entrego la bala, ya sale un nombre Muchas gracias Ya tengo top 3 de canciones favoritas, dice por aquí A través del cristal por 3 Por ahí piden a través del cristal, muchas gracias A través del cristal por 4, gracias Estefani Pinacho, Axel Porras, maestro Te mando un saludo Hoy va a haber sorpresas de Anive Tremenda canción, muchas gracias Son de esas canciones que tienes que escribir para poder sanarte Porque si no duelen, no sirven Como dicen por ahí Así que Vamos a continuar con Con algo que tenemos preparado Por ahí nos dicen a través del cristal por 4 también Si llega por 10 Como esto Duele va hasta el final Así que Sigan La transmisión Porque todavía nos falta algo de rato Por estar con ustedes Así que Creo que vamos a hacer A través del cristal, maestro Ya que todos nos están pidiendo esa canción Con mucho gusto Para todos ustedes Esta canción que No la conducirá solo Ahí Un saludo para nuestra amiga Alondra Manzano Que Que nos dio parte de la historia Nos dijo Oye, quiero Quiero que escribas una canción Para Ni me acuerdo el nombre A todos nuestros círculos Ha tratado mal la vida, ¿no? Sí, a todos Exactamente Y aquí pueden Darse cuenta Porque Esta canción Habla acerca De la Cuando te dejan En la zona De amigos Es de estas veces Que tú Vas por la calle Y Y de repente Sabes que hay una barrera Que no puedes superar Que es la amistad Así que El consejo Que les vamos a dar En esta noche Es Si están enamorados de alguien No se lo dan a su amigo Porque es la peor tontería Que pueden cometer Vayan directo Que pierden Directo Directo Cachetado es lo de menos Sí Lo de menos Es que pasen un rato llorando A tener que pasar Dos años O dos años En terapia Más o menos Entonces Esta canción Se llama A través del cristal Y ya que la pedían Vamos a cantarla Con mucho gusto Esa que dice Nosotros Puedes verme pasar Sabiendo que no puedo tocarte Que no puedo besarte Que no puedo decir Lo que siento por ti Duele ver que tu felicidad Tal vez no sea conmigo Pues somos solo amigos Y no puedo aspirar A ser algo más de ti Que tengo que callarme Y no decirte todo lo que siento Tener que vivir el infierno De verte a través del cristal O perder tu amistad Que tengo que resignarme A que nunca va a existir un nosotros A poder besarte solo en las fotos A que nunca va a existir un tú y yo Dentro de un corazón Que tengo que resignarme A verte pasar con él en la mano Y evitar gritar lo mucho que te amo A ser solo un simple amigo Mientras me muero por tu amor Me tengo que resignar A verte solo a través del cristal Que tengo que resignarme Que tengo que resignarme Y no decirte todo lo que siento Tener que vivir el infierno De verte a través del cristal De verte a través del cristal No perder tu amistad Que tengo que resignarme A verte pasar con él en la mano Y evitar gritar lo mucho que te amo A ser solo un simple amigo Mientras me muero por tu amor Me tengo que resignar A verte solo a través del cristal Yo tengo que resignarme A que nunca va a existir un nosotros A poder besarte solo en las fotos A que nunca va a existir un tú y yo Dentro de un corazón Que tengo que resignarme A verte pasar con él en la mano Y evitar gritar lo mucho que te amo A ser solo un simple amigo Mientras me muero por tu amor Me tengo que resignarme Tengo que resignarme A verte solo a través del cristal Para todos ustedes A través del cristal Este tema Que nos pidieron también En los comentarios Muchísimas gracias ¿Para cuándo una colaboración Con Stephanie Pinacho Dice Suriel Alonso? Pues para cuando pase la cuarentena Y podamos visitarla también Saludos también para Jasbet López Muchísimas gracias Joana Tamayo Muchas, muchas gracias A todos los que nos están viendo De verdad, muchas gracias Si quieren alguna canción Nuestra Coméntenla Duele y ya saben hasta que horas la canto Duele es la última Tenemos una compañera Que se llama Estela Luna Cumbre 66 años Para Estela Muchísimas felicidades Para Estela Saludos para usted Por supuesto Dice Diana Ivette Antes de ti Por supuesto Muchas gracias Vamos a continuar Con algunas otras canciones Como de cuento Dice Suriel Alonso Como de cuento Todavía estamos hablando Con el autor Para que nos deje usarla Pero no No nos da Luz verde Luz verde todavía Pero déjeme checarla todavía A ver A ver si ya se anima ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Hoy cumpleaños mi hermano Dice Suriel Felicitaciones para el hermano de Suriel Para el hermanito de Suriel Saludos Hasta Unión Hidalgo Unión Hidalgo Hasta allá En el saldismo De Tehuantepec Saludos Gio Méndez Antes de ti por mil Muchas gracias La nueva que sacaron Y estrenaron En el concierto pasado ¿Qué te digo? Hace Dos semanas Más o menos Sí, por ahí Hace dos semanas Hicimos una transmisión en vivo Muchísimas gracias Por recordarla Esta es una Esta es una canción Que igual como hicimos en la cuarentena Nos ha dejado muy buenas canciones Y espero que se les guste Porque le pusimos bastante corazón Para hacerla Nos odió bastante también cuando decimos Se llama Al parecer Porque ya algunos ya nombraron Yo nueva Yo no le pongo nombre a las canciones Como la nueva No Esta canción Se llama Si yo fuera como tú Este Es una de las canciones Creo que un poquito más fuertes Que Que hemos compuesto Con mucho gusto Para nuestro amigo Axel Para nuestro amigo dulce tamaño También Quien nos pide esta canción Antes de iniciar la transmisión Esto dice Responde con la verdad Que no te pareces Un poco en nada A quien yo creí amar Responde con la verdad Me pides un tiempo Y te voy a esperar Si yo hago lo mismo Si dudo un poquito Me vas a aceptar Porque yo ya estoy cansado De aceptar errores Que no he cometido Porque me lastima Que no me acarices Porque tengo meses Y espero un poco Te amo Responde con la verdad Si yo fuera como tú Te habría sido Tiempo atrás Tú no tienes el valor Que yo tengo Al aguantar El desinterés Con que me tratas En la intimidad Responde con la verdad Esto no es cuanto tú quieras Quiero reciprocidad Te lo voy a preguntar Solo una vez Te lo hago una maldita vez Si yo fuera como tú ¿Acaso me amarías igual? Responde con la verdad Me pides un tiempo Te voy a esperar Si yo hago lo mismo Si dudo un poquito Me vas a aceptar Porque yo ya estoy cansado De aceptar errores Que no he cometido Porque me lastima Que no me acarices Porque tengo meses Y espero un punto Te amo Responde con la verdad Si yo fuera como tú No te habría sido Tiempo atrás Tú no tienes el valor Que yo tengo Al aguantar El desinterés Con que me tratas En la intimidad Responde con la verdad Responde con la verdad Esto no es cuanto tú quieras Quiero reciprocidad Te lo voy a preguntar Solo una vez De nuevo una maldita vez Si yo fuera como tú ¿Acaso me amarías igual? Responde con la verdad Para todos ustedes Si yo fuera como tú Al parecer sí se le va a quedar ese nombre A menos que alguien nos diga Alguna otra Algún otro nombre Por supuesto Dice Respóndale Contéstenle a Mara Por supuesto estamos abiertos también A la posibilidad De hacer Esa colaboración Con nuestra amiga Mara Pinacho Por supuesto Continuamos con más Continuamos con más música Si yo fuera como tú ¿Acaso me amarías igual? Muchas gracias Para ya os ve Muchas muchas gracias Déjame hacer cover De esta Choco Por supuesto Los covers que ustedes quieran hacer De las canciones que tenemos Con mucho gusto Ya nos hicieron cover De Vaquito de Papel Mara Pinacho Posiblemente va a haber cover De Duele Con Vico Ya te decimos el amor Te decimos el amor Vico Y si yo fuera como tú También de Mara Pinacho Muchas gracias Como tú dice Axel Más o menos Axel ¿Qué pasó? Mandame un saludo Para nuestro amigo Axel Muchas gracias Oscar Daría Ángeles Muchas muchas gracias Oscar Un saludo hasta A Topan Hidalgo Para Oscar Diveriud Martínez Ventura Muchísimas gracias Por vernos ¿El juego para quién va? Para mí Ah Entonces ya no me veo No sé si te encuentras En el Istmo O estás allá Por Canadá Hermano Donde te encuentres Te mando un cordial saludo Muchísimas gracias Lágrimas a robar Esa canción Cuando la escribí Pensé que O que se iba a quedar En solo un sueño Pero al parecer Pues esta canción Era una predicción Fue una predicción Fue una predicción Maestra Una premonición De lo que Si tal vez no ha pasado Va a suceder Gustavo No te ves guapo No te ves guapísimo Atentamente Estefany Con la que Con la que vamos a cerrar Prácticamente Muchas gracias De verdad A todos los que nos están viendo Y también para Nuestros amigos del municipio Por esta oportunidad Para el presidente municipal También De Oaxaca De Juárez Muchas muchas gracias Gabriela Félix Llegué muy tarde No te preocupes Esta transmisión Se va a quedar Para que la puedas ver Completita Pero No te apures Porque llegaste A la mejor canción Más o menos Ya hay varias Ya hay varias nuevas En cuarentena Nos pusimos a escribir Con el maestro Manuel Gustavo Mande también Que vamos a sacar Bastantes canciones Con él Creo que Una colaboración Si piden otra Por ahí Si piden otra Yo creo que Vamos a cantar Una canción Con Manuel Que la tenemos aquí cerca Ya somos roomies Exacto Ya nos reunimos juntos Así que vamos a hacer Duele Y vamos a regalarle A todos ustedes Una canción De las nuevas Con el maestro Manuel Gustavante Así que Esto dice Nos vemos Más o menos así Más o menos así Música Duele despertar, voltear y encontrar una cama vacía Duele ver que vas, un brazo de alguien más, a entregarle tu vida Duele no ser quien te acompañe en las noches, quien te tome la mano, quien bese tus mejillas Duele saber que aunque tú también me amas, vivirás a su lado un amor de mentiras Duele que no eligieras a él, cuando jurabas que me amabas, que yo era el amor de tu vida Duele que después que te vido, el amor que me quedaba, para ti nada valía Duele dormir en la misma cama, donde hicimos el amor, y que ahora se encuentra vacía Duele ver que vas, el brazo de alguien más, a entregarle tu vida Duele no ser quien te acompañe en las noches, quien te tome la mano, quien bese tus mejillas Duele saber que aunque tú también me amas, que yo era el amor de mentiras Duele que no eligieras a él, cuando jurabas que me amabas, que yo era el amor de tu vida Duele que después que te vido, el amor que me quedaba, para ti nada valía Dormir en la misma cama, donde hicimos el amor, y que vas del brazo de alguien más, entregarle tu vida Duele que no eligieras a él, cuando jurabas que me amabas, que yo era el amor de tu vida Duele que no eligieras a él, cuando jurabas que te amabas, que yo era el amor de tu vida Duele que no eligieras a él, cuando jurabas que te quito, el amor que me quedaba, para ti nada valía Duele dormir en la misma cama, cuando jurabas que te quito, el amor que me quedaba, para ti nada valía Duele dormir en la misma cama, y no ser quien te reciba Duele 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 Como se tenía que escuchar Quiero pedirle, por favor, a Maestro Manuel Bustamante, que nos acompañe en esta sala, en la sala de su casa En la sala de un hospital, a las 9.2 de la noche Aquí en medio hermanito, sí A ver Este es el traductor Maestro, ¿qué canción? Esta te la dejo a ti ¿Quieres tocar nada? ¿De las nuevas? ¿De las nuevas? ¿De las nuevas? Igual esa vez Es que esa está buenísima Ok ¿Tiene la letra? Sí Aquí tenemos la letra, porque es tan nueva que no la sabemos ¿Cómo es, por favor? ¿De algo, usted, doctor? Yo digo, piensas si la tocas, Maestro Va ¿Qué? ¿Qué tal? No sé ¿Y quién me va a prestar su tira? Yo, yo Ok, va Necesitamos este... Muchos, si quieren trabajar como backstage y como... No, no sirven Este... No hay parga, pero nos divertimos un chingo Pues a Manuel se viene de este lado Ok Manuel se viene para allá Vale, adelante Venga Hacemos cambio de volar Nah Pararán Pararán Ok, ¿listo? ¡Woo! Perfecto De atrás Ahora pasen Qué barbaridad Necesitamos tener más, este... Coordinación con esto Porque somos muy malos muchachos Somos tan buenos de lo malos que somos A ver un momento Ahora para que ya la tengamos aquí Bueno esta canción Como les había dicho el maestro José Manuel Estábamos Nos enclaustramos un rato Y sacamos seis Muy buenas rolas No porque las hayamos escrito Porque de verdad están buenas Les metimos mucho corazón No pregunten Cómo es que nacieron estas canciones Porque la verdad ni nosotros sabemos No queremos balconear a nadie Especial a nosotros Venga Esta es una de las nuevas A ver Ves No me equivoqué Te dije que íbamos a estar mejor Quedarnos juntos Sería un gran error Ves Las muertas sonreí Mis días se cuentan en el color El frío y el abrazo del corazón Yo no te hago llorar Ni tú me ignoras Cuando olvido te amo entre las sombras De nuestra habitación que se había vuelto una prisión De la costumbre que llamábamos Que nos llamó Ves Como no me necesitabas para ser feliz Tan solo mírate al espejo y date cuenta que el amor no era conmigo Haciendo mi parte del camino Pero no era tu destino Ves Luzes mejor sin mí La vida ahora vuelve a tratar mejor Ya no tengo que mendigar calor Ves Luzes mejor sin mí Qué bien te sientes en color azul Ya no finges en que más ahora eres tú Ya no te hago llorar Ni tú me ignoras Cuánto olvido y te amo entre el sombrero De nuestra habitación casi había vuelto una prisión De la costumbre que llamábamos amor Ves Cómo no me necesitabas para ser feliz Tan solo mírate al espejo y date cuenta que el amor no era conmigo Solo fui parte del campano Pero no era tu destino Solo fui parte del camino Pero no era tu destino Por supuesto con este tema nosotros cerramos esta transmisión Muchísimas gracias a Municipio de Oaxaca de Juárez Y también al Presidente Municipal Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentarnos Y nosotros somos Tebaratrés y el Maestro Manuel Bustamante Esperamos muy pronto tengan noticias de todas las canciones que estuvimos componiendo en esta cuarentena Y la sorpresa que viene la próxima semana Posiblemente el viernes Así que esperen esta sorpresa Recordamos seguir utilizando los hashtags Oaxaca lo tiene todo Y el hashtag Tebaratrés Así que muchísimas gracias Nosotros nos vamos Hasta la próxima